Bien señores, hablando del rey de Roma y el se asoma, hace un rato hablábamos de la labor del presidente Abinader desde el poder durante la crisis y decía que resulta muy difícil para un presidente con ese antecedente de que Danilo perdió, el PLD perdió y Donald al Trump perdió. En crisis es muy difícil continuar en el poder y le ha tocado a Luis Abinader manejar la pandemia pero le ha traído algunas ñapas. Primero la pandemia se ha alargado, no había pruebas y tuvo que comprar las pruebas. Un solo suplidor llegó a vender 25 millones de pesos al Estado diario más que el desayuno escolar. Luego vienen las cepas, una China, dos China y ahora Pfizer y posiblemente hay una segunda Pfizer y personalmente creo que nos vamos a quedar con una vacuna anual. Lo que significa que meterse en una reelección con un partido que fue al poder con aliados y que sus aliados no están cerrando filas con el gobierno sino que están cada uno exigiendo va a ser difícil. Pero un senador de su partido muy temprano dijo que él está convencido de que el PRM solo puede seguir en el poder con ese candidato y que él definitivamente está apoyando una posible reelección a distancia. Se trata del senador de la provincia María Teminidad Sánchez, Nahua, Alexis, Victoria y Jeb. Le damos la bienvenida a Alexis, senador y le vamos a comenzar. ¿Pero tú estás tomando mi reelección o usted ya le puso su posición? Sí, buenos días doctor, buenos días Michele y a todo aquí del equipo. Para mí es un grato placer volver a estar aquí con ustedes y creo que sobre la pregunta que usted nos ha hecho. Luis Abinader es la persona que le ha brindado la confianza al pueblo dominicano, la esperanza de que nosotros como país a pesar de esta pandemia estamos saliendo airosos de lo que es el tema económico y el tema de salud. Creo que si él entiende de que es necesario elegirse, lo vamos a apoyar todos a unanimidad en el Partido Revolucionario Moderno. ¿Y qué posibilidad hay de hacer una reforma? Porque tú conoces lo que vivimos en el 20. Meternos ahora, senador, en una campaña política ya el año que viene porque siempre se hace. Ya van dos diciembre ahora, dos puerquitos. Todavía faltan cuatro meses. No hay dos puerquitos más, pero yo le voy a decir, uno puede hacer una reforma constitucional retroactiva y desde ahora saber que Luis va a gobernar seis años y que no vamos a estar con una pandemia y una campaña otra vez con todos esos problemas que hay. Usted sabe lo que yo le estoy diciendo. Pero aquí se han hecho reforma en dos días. Danilo la hizo en media hora y Hipólito la hizo en hora y media. Y Leonel, como todo lo de él, hizo una reforma constitucional para que esté más bonita. Pero tenemos que ir más adelante. Hoy hay el conocimiento del Código Penal allá. ¿Cuál es tu posición? Bueno, mi posición es la posición de la gran mayoría, de que el Código debió estudiarse, analizarse, escuchar la propuesta que han hecho varios sectores importantes y tratar de modificar lo posible. Allá apenas duró un mes, cayó el senador que es el presidente, Santiago Azoría, con COVID y se aprobó de una manera muy rápida. Muy superficialmente. Y debemos, y nosotros valoramos el trabajo que se hizo de manera responsable en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. ¿Usted no reconoce que las posiciones de los dos sectores de poder grandes lo están poniendo ustedes en un callejón sin salida? De que la iglesia por un lado y Estados Unidos en otra. Mira, la gran mayoría de los senadores que están ahí no se deja presionar de ningún sector. Pero ustedes aprobarían lo que vino de la Cámara de Diputados y ya. No, yo no estoy de acuerdo en aprobarlo así. No es que va hoy a la Cámara de Diputados. No, no, se va a conocer en el Senado un informe que se hizo, no de manera, fue la mayoría que votó, pero no de manera, como dicen los reglamentos, presencial. Fue de manera virtual. Senador, ¿qué se trancó con la Cámara de Diputados? Porque un Congreso que lo maneja el PRM, que es completo de ahí. ¿Se habla de que el Código dividió el partido en el Congreso? Mira, hay gente que tiene posiciones. Porque hubo un cambio de señas al final. ¿Qué pasó? Háblenme un poquito de eso. No, yo no conozco bien las interioridades de la Cámara de Diputados. Pero lo que está dividido es no solamente el partido, sino gran parte de la sociedad. Donde habemos uno que estamos en contra de las causales, de que se pueda estudiar en una ley especial. Y otro que están a favor de que se incluya las causales. Senador, y si yo le digo, no de que hay una división con respecto a las causales, sino de que para poder, ya que en esa aprobación no están las causales incluidas, de que se está justificando a través de lo que dice la justicia y de cierta cosa, o sea, de que hay otros aspectos del Código que debieran tocarse y que realmente no es así, que lo que se quiere incluir es la causales. La causales, allá en el Senado, es un tema del pasado eso. Nosotros abogamos siempre de que se hiciera una ley especial y que se aprobara el Código, ¿no? Y en ese trámite que estamos nosotros. Pero hay observaciones importantes que ha hecho la Procuradora y varios sectores importantes que están siendo excluidos. Pero entendemos de que si la mayoría hoy, que no es la realidad, vota que se apruebe el Código como está, se va a aprobar. ¿Y las tres causales son las diferencias? No, no, no. Ahora mismo no. ¿Hay otras cosas? Hay otras cosas. Ah, bueno. Usted vio las recomendaciones que hizo Doña Mira, que le hizo pública la semana pasada. Y hay varios sectores allá, fueron muchísimos sectores, plantea su posición de tratar de fortalecer realmente el Código. Nosotros sabemos que tenemos un Código ya de doscientos y tantos años, que es más viejo que la República Dominicana. Pero sabemos que si ha durado 10, 15, 20 años el Código viejo, ¿por qué no sacar ya un Código ya definitivo y no tratar de aprobarlo para luego nosotros someter modificaciones? Eso es lo que hace siempre que la ley no se cumpla, ¿no? Bueno, usted sustituyó en una sustitución muy atípica, en la senaduría de su provincia, a un prácticamente hermano, porque son primo hermano dos veces, hijo de dos hermanos y dos hermanas. Y él llegó a ser vicepresidente del Senado de la República, lo que hace que posiblemente usted tenía algún deseo de presidir el Senado. Frente a la confianza que le produjo Eduardo Estrella a Luis Abinader, es decir, que se sintió cómodo con él. Y a que Santiago Sorrilla, que también aspiraba que es vicepresidente de su mismo partido. ¿Ustedes le pusieron sus aspiraciones para el próximo año? Claro, nosotros decidimos, bueno, y Santiago Sorrilla es parte de la Dirección Ejecutiva, Faride, y un sinnúmero de todos los dirigentes que pertenecemos a la Dirección Ejecutiva, nosotros aprobamos en unanimidad que quedara todo igual para el año que viene. Y nosotros lo vimos atinado porque el mundo no se acaba los 16 de agosto. Apenas estamos empezando un gobierno, un gobierno con todos los problemas que nosotros heredamos, no solo de la pandemia, sino de la parte económica. Senador, usted tiene una experiencia en una de las áreas que la gente cree que con la comida y la medicina el país tuvo las dos áreas en que tuvo actividad económica, que el resto fue un desastre. Usted se ha desenvuelto en el área de los medicamentos. Bueno, la crisis tocó también los medicamentos. Bueno, la crisis tocó todo, pero el sector farmacéutico fue el menos afectado, de todo lo contrario, hubo bastante crecimiento, porque todo el mundo estaba pensando en salud. Y nosotros fuimos lo menos tocados. Hubo compañías que crecieron bastante, otras mermaron porque no se arriesgaron a salir a producir los medicamentos y a traer los medicamentos y los insumos que estaba requiriendo el Estado Dominicano en medio de la pandemia. Monopolio, ¿qué estamos viendo? ¿Dónde están? ¿En las pocas manos que están las muchas farmacias? ¿En los laboratorios o en investigación? ¿Dónde está el filete? Monopolio no veo. Sí, hay dos o tres grupos de farmacias que crecen todos los días más. Bueno, creo que eso es válido, pero para ser monopolio le falta... Pero hay oligopolio. No, pero lo que pasa, doctor, que mire, las farmacias independientes han ido creciendo, igual que están creciendo las cadenas. Médica RBC tiene 70 y tanto, 90 y tanto tiene... Es que yo tengo un producto ahí que nosotros promovemos, que se llama fibra sinas, que no me lo cogen en todas las farmacias. No, míralo allá el dueño. Bueno, la fibra ha sido un éxito, hay muchos tipos de fibra que están... Sí, pero esa no la cogen, prefieren la de ellos. No, pero dependiendo si tiene todos sus registros, si tiene todos sus... Míralo aquí, usted me tiene que dar la fórmula a ver cómo esa gente... ¿Usted parte de los oligopolios? No, no, doctor, yo soy un hombre... Nosotros somos una compañía que lo que estamos siempre es innovando y transformando el área farmacéutica. ¿Cómo está la industria? Va para allá. ¿Cómo está la industria nacional de fármacos aquí? Creciendo permanentemente. La industria nacional es una industria que ha dado muestras de calidad, de competencia, que ya no solamente están enmarcados en el mercado local, sino están ya exportando a la isla y a Centroamérica. Nosotros, gracias a Dios y a todos que hemos estado inmersos en el desarrollo del país, nuestro mercado es el mercado más importante que hay en Centroamérica y en el Caribe. Volviendo al Senado, ¿usted se siente que el senador, independientemente de que tiene una línea de partido, de que ahí se aprueba o se conoce lo que le conviene al país a través de una organización política que se llama Partido, o que ahí todo se maneja a nivel de Ángel Rondón? Ángel Rondón, no, no, no. Sí, sí, es cabildeo, senador. No, no, allá cabildeo. Busca a pagar y pagar la campaña. Cabildeo he visto poco. Mira, ahora mismo el Partido Revolucionario Moderno, tenemos ideas encontradas en la posición del Código. Igualmente está la Fuerza del Pueblo, igualmente está también el PLD, que estamos divididos en la posición de aprobarlo, tal como está en la Cámara de Diputados. ¿Y no será que hay proyectos, senador, que realmente los partidos no le bajan línea a los congresistas y que le dejan la capacidad que permiten que ellos elegilen el favor de los intereses que representan? Mira, te voy a... Que son los que votaron por ellos, ¿verdad? Te voy a dar la experiencia que hemos tenido en este año. Bueno, con las elecciones de los jueces del Tribunal, de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y del Defensor del Pueblo, nosotros estuvimos con posiciones claras que no fueron dadas de una línea política. Lo de la Cámara de Cuentas fue por su currículum, por su capacidad, por su hoja de vida, porque nosotros elegimos de manera consensuada entre nosotros, por ahí no hubo línea política. Y el presidente lo respetó y lo respetaron todos los sectores que nosotros representamos. Senador, dicen que en el Congreso son muy rápidos para aprobar préstamos. Bueno, quisiéramos una reacción suya con respecto a cuando llega un proyecto de préstamo a ustedes, ¿cuál es el proceder o si reciben alguna línea del gobierno o simplemente ante la necesidad lo aprueban tal como llega? Todo es ante la necesidad. Mira, la mayoría de los préstamos que se han aprobado son préstamos que estaban estipulados en el presupuesto. Déjelo, ¿por qué usted no le explica eso a la gente? Ayer yo escuchaba a Pressbot hablar de esto y yo dije, pero Dios mío, ¿por qué a veces alguien que sea parte del Congreso no explica lo que es cuando se aprueba un presupuesto global para un año que tiene una partida grande de préstamos? Luego cada préstamo hay que aprobarlo por separado, pero corresponden al mismo presupuesto. ¿Por qué usted no le explica un poquito eso a la gente? Porque todos los días nosotros vemos 100 millones y creemos que son nuevos. Mira, todo lo que nosotros hemos aprobado tuvieron los bonos que fue un asunto ya del año pasado que tuvimos que aprobarlo por temas económicos y de pandemia. Y después todos los otros préstamos estaban avalados en el presupuesto del año pasado. Todos. Todos. De 2019 préstamos y de 2020 que fueron propuestos por el gobierno pasado. Todos. Le puedo enviar el detalle de cada préstamo. Por primera vez, yo pertenezco a la Comisión de Hacienda, por primera vez, allá tienen que explicarnos todos los ministros y todas las entidades envueltas en los préstamos. Y la mayoría han sido, son de organismos multinacionales. Sí, pero usted rápidamente ha hecho una especialidad y yo lo admiro por eso, que es minimizar problemas. Mire cómo usted ha minimizado esto. Minimizó lo de las farmacias. Y lo de la influencia que tienen algunos sectores en el Código Penal, porque usted sabe que hay diferencias grandes ahí en las tres causales. La pregunta es, a ver si no me la minimiza, es lo siguiente. El gobierno tiene otro problema que tiene el Senado, que las fuerzas de la Iglesia y de Estados Unidos, con la sociedad civil. Inclusive, se trancó con Eduardo Estrella, un funcionario de la embajada. Entonces, eso no es un flaycito, casi un pompeíto vino ahí. Ahora, mi pregunta es esta. En el proceso que el gobierno está atravesando, con que su ministro de la presidencia lo involucran en un proceso de sobrevaluación de una sobre en que él es el principal contratista. Yo sé que no es problema del Senado, pero puede ir al Senado. Eso puede ir. Su opinión como senador, como perremeísta, como empresario, que a veces ha tenido que competir en concursos, como empresario y como persona. ¿Existe alguna posibilidad, algún mecanismo, algún organismo que pueda acoger esa cárcel y esos cinco contratistas y evaluar el trabajo que se hizo y ponerle el precio real y el precio con que se hizo? ¿Existe esa posibilidad? Bueno, yo hay compañías de auditorías internacionales que pueden ayudar bastante en cualquier levantamiento. Pero yo siempre me he respetado cuestionar. Sí, porque usted es un campeón de eso. Porque es peligroso. Yo sé que por más que quieran explicarle que no hubo sobrevaluación, ahí hay una sobrevaluación clara. Porque 7 mil millones de pesos no se dirá en casi los 2 mil millones de movilización de tierra que eso es grave. Eso es grave. No sé cómo lo manejaron, quién lo manejó. Pero hay que hacer una investigación de todo tipo ahí. Y sobre el ministro, de que él esté involucrado en compañías de su familia, él se ha puesto a disposición de la justicia. Lo que tiene que hacer su trabajo es la justicia realmente. No fue claro en eso. Porque yo no sé qué edad usted tenía en el 65. No, yo no había nacido. Pero hay una cosa. Durante la discusión, Estados Unidos mandó un embajador que tenía las condiciones suyas. Nunca nos daba declaraciones. Y le pusimos el pato macho del mangoneo. Se llamaba Elworth Bunker. Porque él era un diplomático que buscaba una solución. Igual que usted tiene que reconocerme que no es lo que sugirió Miriam, que es el Código Penal, que se quiere que las tres causales se impongan. No se van a imponer las tres causales. Ese es un tema del pasado ya en el Senado. Ya. Nosotros, en esa parte, usted pues está seguro que... No van a haber más modificaciones. Hoy se va a poner mal. No puede haber, pero no con respecto a eso. No con respecto a la causa. Esa no es la presión. Esa no es la presión. Senador, si en estos días estamos llegando a un año ya de ejercicio del gobierno del PRM y así mismo ha sido el Congreso y vemos los ministros y las diferentes instituciones realizando sus memorias, lo que han hecho en este año de actividad. Si usted tuviera que evaluar el Congreso, sobre todo en el Senado que usted parte, usted entiende que con todo el contexto de la pandemia ha sido un ejercicio eficiente del tiempo y se han aprobado los proyectos necesarios. Totalmente. Ha sido un año sin coger uno, ni medio día de vacaciones del Congreso, por el mismo estado de emergencia. Es un Congreso bastante responsable, que doy fe de todos mis compañeros, de que de una u otra forma han ejercido su labor con mucha responsabilidad. Y creo que ha sido un año satisfactorio para nosotros. Entendemos que para este próximo año todavía tiene que ser mucho más fructífero, porque ha sido muy... ¿Proyecto que usted se siente bien o aprobación en este año? Bueno, el proyecto que yo soy proponente, ya que se aprobó, que es la ley de aduana, una ley que va a traer un antes y un después aquí al país, en el desarrollo de exportación e importación, de hacer el país un hot logístico, que es lo que nosotros, como el punto geográfico que estamos, es bastante interesante nosotros poder desarrollar y competir con Panamá, y competir con dos o tres países que están enfocados en ese desarrollo. Y esa es la ley más importante de este año. Pero ahí ya se dio el voto favorable de la ley de comercio marítimo, que tenía años bailándose en el Congreso. Se solicitó una bicameral, yo la presidí, y ya automáticamente nosotros dimos el voto favorable. ¿Usted estaba de acuerdo con la de la zona franca? De aduana, perdón. Yo fui proponente. ¿A usted fue el proponente? Claro, totalmente. Ay, 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 la gente de los alcoholes lo andan buscando. No, 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 ahí se hubo un conceso completo, ahí hubo diferencias entre ciertas... Y en otra cosa, senador, ¿cómo usted vio que su misma provincia tenía tantas necesidades? ¿Usted apoyaron el malecón? Por el malecón ya... Ayer mismo estaban ya dando los inicios, ¿eh? Es que es una necesidad. Yo no vi colores, no vi contratistas, no vi nada. Yo lo que... La provincia es lo que queremos esto, ¿eh? Y se va a hacer no un malecón como... Eso no es una necesidad. Pero claro, doctor. ¿Vaya a invertir para allá? Invertir, hace mucho. La provincia de Maratina Sánchez... Ya tenemos a Johnny Alberto Salazar, que es una inversión nuestra. Pero es maramba. Que Dios le siga fortaleciendo su salud. Está muy enfermo. Sí. Pero la gente que vive ahí, a la desembocadura del río Boba, que son a veces que dicen que están expuestos a veces a ciertos riesgos, ¿ya con esa construcción del malecón no se le va a mejorar la situación? No, no, no. El río Boba está muy distante de donde va a ser el malecón. El malecón va a ser por donde juegan báquebol, por ahí, por donde está la cancha, ¿verdad? Exactamente. Frente, frente ahí al... Es como un kilómetro, un kilómetro y medio, ¿verdad? Sí. Por donde pasó lo de Beato fue. Exactamente, todo eso está ahí. Sí, por donde Beato. 1.8. Donde corrió Beato. Pero ahí va a haber una marina. Ahí va a haber un desarrollo total de lo que va a ser la zona, que no solamente es el malecón. Ahí se van a hacer marinas, restaurantes, frente al mar. Ahí es un espectáculo. Que no va a ser a Chen nada más que vamos a tener. No, no, no. Mire, y en el caso de aquello que pasó, la famosa maremoto que inundó Matancita, Matancita, ¿ustedes piensan, están previendo que eso pueda ocurrir algún día? El malecón en lo que va a ser el municipio de Nagua. Ah, incluye eso. Es parte de eso, claro. De un muro de protección a tantos metros que va a contener el desafío, claro. Y va a haber también una flota bastante moderna que utiliza en los países desarrollados para pararle el oleaje a cierta distancia. Ah, qué bueno, porque ahí ponemos dos o tres antenas de telemicro. No, y de todas las televisoras que quieran ir para allá también. ¿Hacia dónde vamos? Proyectos importantes para su comunidad en este momento. Ya cuando pase el estado de emergencia, entremos en actividades normales. ¿Qué usted nos tiene? Mira, en Nagua ya se aprobó ya varias carreteras que nosotros hemos luchado por allá. ¿Ya van a iniciar? Sí. Que es la del papayo, es la de los memizos, que ahí es que se produce orégano. Carretera. A propósito, mucha gente dice carretera de Samaná, pero no saben que el usuario más grande en Nagua... ¿Qué usted cree? Gonzalo Castillo vino aquí y dijo que la revisión de ese contrato es imposible. ¿Qué quería decir con qué imposible? Porque él quería desmontar ese peaje. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque hay un contrato que hay que darle muchísimo cuarto a esa empresa. Ellos están negociando. Mira, la empresa ha cometido errores, porque nada es perfecto, doctor. Siempre se cometen errores. ¿La empresa o el estado? La empresa. Errores que se pueden cuestionar. Claro. Los informes de los ingresos es cuestionable. Donde se iban a depositar en un tropa allá en Estados Unidos. Hay muchas cosas que... La misma inversión de la carretera se puede auditar. Claro. ¿Y la salud en Nagua cómo está? La salud ha ido avanzando. Hemos estado luchando. ¿Tiene un hospital del estado? Sí, hay un hospital en cada municipio, pero necesitamos hacer uno de segundo nivel mínimamente. Hubo un inversionista que me dijo, es que en Nagua hacen mucho lío. Y dicen, pero yo quiero preguntarle a ustedes allá, ¿qué tiempo hace que no hay un movimiento popular de esos que caracterizaba mucho esas protestas populares que se realizaron? Pero no tiene sentido ya. Bueno, ahora mismo estaban en la lucha que existe en el Cibao completo, que es con el tema de la luz, con el norte. ¿Se vacunó todo el mundo allá? Se vacunó en la primera dosis mucha gente. En la segunda dosis comenzó a mermar. En la tercera dosis han sido muy apático. ¿Pero a qué porcentaje tienen? ¿Llegan al 50? A 50 y tanto por ciento estamos. Que todavía están lejos del... Estamos lejos. Senador, usted comenzó a hablar de las instalaciones que podrían hacerse en el malecón. ¿Ustedes sueñan con turismo todavía? Sin tener un hotel. Pero es que Nagua, no solamente... Nagua es una parte de una provincia. La provincia totalmente va a ser turística. Bueno, nosotros probamos ya también que se ha incluido como provincia ecoturística. Es que Nagua, usted tiene... Mire, usted no se imagina cómo está el municipio de Nagua en crecimiento. Porque ahí es que tenemos nosotros que formar a toda la gente que va a dar servicio a Cabrera y Luz San Juan. Cabrera y Luz San Juan están en su punto de desarrollo turístico. Y no de un turismo de un todo incluido, sino un turismo de alto nivel, que invierte como segunda vivienda, que invierte como turismo de retiro. Eso hay que ver el desarrollo que estamos teniendo nosotros y nos falta bastante. Con el malecón es que va a transformar lo que va a ser el desplazamiento, que van... el flujo de gente que va a venir para Cabrera y Luz San Juan. Nosotros estamos claros que nosotros vamos a ser los proveedores de Cabrera y Luz San Juan, de Terrena y de Samaná. ¿Y cuáles son los municipios de ustedes? Factor que es totalmente... El factor de Nagua. Arrocero. Arrocero. El municipio de Nagua, municipio de Cabrera y Luz San Juan. ¿Y Matanzi y Matanzita no es municipio? No, son distritos municipales que pertenecen al municipio de Nagua. Bien. Senador, vamos a darle las gracias. Y usted no tiene problemas para conseguir que los ministros de Obras Públicas, DOISOE, esas cosas, hagan obras allá. Lo que están haciendo. Nosotros iniciamos ya el levantamiento para hacer el drenaje pulvial allá en Nagua para el próximo año, que es con la gente de INAPA. Ahora cuando llegue el presupuesto, ahí vamos a luchar nosotros para que... ¿Cuántos habitantes tiene en su provincia? 115 mil votantes, ¿no? Pero los habitantes... 200 mil y tantos. ¿Cómo? 200 mil y tantos. Y de esos 200 mil, ¿cuántos están vacunados? Pueden haber 100 mil. El 50%. ¿Y cuántos subsidiados tiene Senasa allá en tu provincia? Bastante. Hemos oído... El trabajo que ha hecho su familia, Santiago Gacín, ha sido, mire... Es de familia de Michel. Y de usted también. Santiago Gacín ha hecho una labor bastante... Dos millones. ¿Usted cree que puede tener 50 mil subsidiados? ¿Cuánto? Eh... Hasta más. Allá sí. Hasta más. ¿En Nagua? Sí. Hasta más. Senador, gracias. Y venga cada rato, hombre. Cuando usted quiera. Bien. Alexis Victoria Yepp. Senador de María Trinidad Sánchez. Gracias. 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 Gracias.